Se viene chat, trailer de la season 12 de Fiance, que no sé por qué han decidido ponerles nombres De Fiance, pues nada, season de Fiance ¿Por qué hay cuatro? El modo dominio Me gusta mucho el rollo de Lifeline, cómo se mueve Me gusta mucho, el rollo que lleva, ¿sabes? Me encanta el rollito, de mirada, de mirada, me encanta Pero que son 200, son 9, mira, mira, mira Lo juro, lo juro Vámonos New Limited Time Mode, Control Como te he dicho Olympus New Battle Pass Joder Hostia, que creepy Control, vale Ok Ok Vale Ok Se ha comido el baiteo, eh Se la ha comido Vale Mira, 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 que locuras Que locura Ojo Que locura ok maldad maldad pero la 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 oh comp change bueno que face eso ostia los finisher hermano los finisher hermano orchestrated by Mad Maggie has wreaked havoc on Olympus. Maggie's sabotage has upended the natural order. The Legends will need to adapt quickly to their new surroundings to have any hope of surviving. Of course, there's more to life than just survival. I know what I like, and I know how to get it. That's why our Legends are able to express themselves to their heart's content. This outfit could use some high-caliber accessories. We guarantee. Madness will take control. Good for rewards. Ah, vale. Esto es por lo del aniversario. Esto es por lo del aniversario. Esto es por lo del aniversario. Para los que no tengáis las leyendas, oye, bien. Marvelous. What can I say? I'm here to break the game. Here comes a little old school. The hunt begins. This must be seen life through death. What a beautiful thing. What a beautiful thing. I rise to who you are. And with that, blessed is your departure. For Arthur. El día 8. Vamos a volver a ponerlo de atrás. Nueva ejecución. Esa es nueva ejecución. Sí, sí, sí. Esto mola mucho. Pero lo que me da miedo es que no tenga un sistema de progresión, chat. Vamos a poder entrar con lo que queramos. Esto para calentar va a estar muy bien. Pero tiene que tener un sistema de progresión. Se va a comer una... Va a pasar como con el modo arenas. Tienen que hacer que tú empieces con una R99 sin mirillas y sin nada. Esto está muy bien. Esto está muy bien. Que haya como un ranking. Pero que tiene que haber algo. Un incentivo para jugar. Que tú empieces con una R99 sin nada. Y la tengas que subir del rollo. Cuando llegas a 10.000 de experiencia. El cargador ampliado. Luego estabilizador. Luego tal. ¿Sabes? Eso va a estar chulo. Eso yo creo que lo tienen que hacer. Porque si no va a pasar como en el modo arena. Y las habilidades de esta. Aún no se sabe bien, ¿no? La pasiva. Es algo de las escopetas. Esto es la Q. Esto para sacar ratas. Para sacar ratas. Para sacar ratas. Esto es la hostia. Las pilla muy rápido. ¿Pero esto? ¿Esto qué coño hace? Ah, suelta como si fuese la ulti de Bangalore. Ok. ¿Como Electroestrella? ¿Es algo así, no? Creo que es algo así. Porque lo tira. Y mira. Salen esas cositas. Eso que lleva. Y parece que estunea, ¿no? O algo así. Mirad, ¿ves? Van saliendo esas mierdas. Están como mina. Puede ser. Lo remates, ¿eh? Esto no lo estaba viendo porque se estaba leyendo, chat. ¿Teletransportan edificios? Qué locura. Las ejecutaciones están OP. Están brutales. Bueno, la Hemlock. Bueno, la Hemlock. Qué bien. Qué ganas de llegar a nivel máximo para tener una skin de... La Hemlock. Suapoint. La verdad, la Hemlock. Nadie dijo nunca. Está súper bonita, la verdad. Si te gusta la Hemlock, sí. A mí la Hemlock. Esto es lo que os van a regalar. Si sois nuevos en Apex, no os compréis ni Octane, ni Watson, ni Valk. Por el amor de Dios. Estas dos skins no están ahora mismo, ¿no? O sea, es como que han cogido una skin, que esta sí que está, y han hecho dos de otros personajes con la temática de la primera. ¿Ves? Esta la tenemos. Uh, esta está guapa, ¿eh? La de Watson, hermano. Qué guapa, loco. But Watson no hubo modo, literal, ¿eh? Literal. Esta está guay. Pero... Hermano. Es skin reactiva. No creo. Yo creo que sin más han cambiado de skin, ¿no? Es evolutiva. Y ejecución nueva, que la ejecución está guapísima. ¿Esto es? Eslo es tu desesperación. Y ejecución. Para altra. Hermano. Esquina evolutiva, hermano. ¡Gracias!